en actualizar lo que fueron los resultados de la jornada 3 de la fase final del torneo de apertura en nuestro fútbol que se celebró este fin de semana y veamos a continuación los resultados que iniciaron el pasado sábado con la victoria 2x1 de Metropolitanos ante el Deportivo La Guaira. También en condición de visitante, UCB Fútbol Club igualó 1-1 ante el Inter de Varinas y el día de ayer domingo en más resultados, Portuguesa empató 2-2 ante Angostura y por último, sorpresivamente, Carabobo logró vencer de visitante 0-2 a la Academia Puerto Cabello.